Gracias por darme esta noche, no me voy a olvidar. Hoy me dais fuerza para 30 años más, señoras. Vamos a cantar este himno de amor por él. Antonio, te queremos. Sigues vivo mi vida en nosotros. Sigues vivo mi vida en nosotros. Las almas que usé, si pudiera devolver lo que quité, no dudaría, no dudaría volver. No dudaría, no dudaría, no dudaría volver. No dudaría, no dudaría, no dudaría. No dudaría, no dudaría volver. No dudaría, no dudaría. No dudaría, no dudaría. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Que esta noche sea inolvidable para todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Antonio Flores! ¡Para siempre! ¡Gracias! ¡Que salgan todos! ¡Ana Villa! ¡Cintro, Mariano! ¡A todos! ¡Que vengan todos! ¡Que vengan todos! ¡Vengan todos! ¡Y los que han vivido durante todos estos años ¡Con mi hermano Antonio en su corazón! ¡Chilo, ven para allá! ¡No! ¡No! ¡Antonio! 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 ¡Que alegría veros aquí! Dios mío Señores esto es acabado eh pero si quieren si quieren charlamos Gracias, de verdad Gracias por haber venido Yo quiero que les deis un aplauso A todos estos grandes artistas que han venido por amor A mi hermano Y a mi sobrina Alba Que ha sido el artífice Junto con Chirro, con Miki De que esto se suceda Y a tu madre Anabilla Que siempre está en la sombra ¿Dónde está Anabilla? Que no la veo Vamos a meter desde el piso ¿Ves? Así que señores, ya se pueden ir a cenar Tranquilamente Que nosotros también nos queremos, sí ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.